Ya no bebo, ya no fumo Loco, 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 loco Tú eres lo mejor, entre ti yo era lo peor Me he puesto sentimental Tú eres mi amiga Antes de hacerte acabar Tú eres mi amiga Y cuanto más tú te alejas Ya todo lo tuyo me recuerda a ti Y cuanto más tú te alejas Todo lo tuyo me recuerda Soy de todas partes y mi ganga me cubre Si no soy lo que yo quiero Dios me libre Puedo ser ser lindío ni un tigre Puedo ser ser lindío ni un tigre Me he puesto sentimental Antes de hacerte acabar Tell me that you care, you care, you care Why should I...? You kill me that... Tell me that you care, you care, you care Yo me doy la libertad Yo me da, you get, you get, you get Soy tu, yo siempre, you get, 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 you get He llegado hasta el final, donde tú ha vuelto a empezar Tú eres mi amiga, tú eres mi amiga No hay Dios que pueda borrar lo que está escrito pa' mí Tú eres mi amiga, you get, you get, you get, you get, you get, you get, what you like Yo me da, yo te voy a amar